Un hermano o una hermana Y entonces le dice No le digas hermano Y le sonrías Y quizás te quedas ahí Porque ya te quería jalar Ya te haces así, no sé si has visto Hay muchos hermanos, entonces Y quedas ahí, ahí te lo digas Hasta que ya empiezas a sonrír No, no, ¿por qué? Porque este álbum Que Dios envía A aquellas aguas Amargadas De su hermano, a la gente Amargada Que están en Smyrna En este mensaje Caminando en Smyrna Uno los habla Y los empieza A endulzar ¿Pueden decir a mí? Algo bonito ahí nomás El tipo Y ya sabemos que Que Dios es Muy Muy hermoso Entonces Dice ahí que Huechos dulces ¿Pueden decir a mí? Sí Entonces Ahora Ahora sí Creo que Ahora sí Vamos a Continuar Ok Entonces vemos aquí que Moisés estaba en, sabemos que él sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos empezaron a caminar, Dios envió otros voces, envió a Samuel, ellos rechazaron a Samuel y luego ya después de rechazar a Samuel, porque ellos querían un rey, y podemos ver que Samuel lloró, porque él siendo la voz de su tiempo, el tiempo está en la mano, él tenía un mensaje específico, y ellos no tan solo rechazaron a Samuel, rechazaron la voz de Samuel, su mensaje, y también por supuesto que sobre todo rechazaron a Dios mismo, y Dios dice que lo dejó, que ellos tuvieran su rey, y podemos ver como los siete edades caminan hasta entre los reyes, aunque yo no quiero ir por esa línea, ya lo introducimos, lo quiero guardar para un domingo, un domingo, que Dios me permite, pero lo que yo estoy viendo aquí hermanos, lo que yo estoy viendo, y es tremendo para mí, es que va transcurriendo el tiempo, va transcurriendo el pecado, y podemos ver que vino Smirna, empezó Smirna, y luego ya vino Pérgamo, ay, 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 y algo sucedió en Pérgamo, la iglesia y el estado se casaron, amén, y en las siete edades de la iglesia, Dios a través de su siervo, el profeta mensajero, Julián Mare Prana, trajo una historia tan bonito hermanos, sobre como él en el tiempo de acá, en el tiempo de Jezabel, en el tiempo de Edías, ahí, la iglesia, la iglesia, y el estado, ¿quién era el estado? Acá, el rey, y se casó, ¿con qué? Con Jezabel, que viene haciendo una iglesia, una iglesia muy, con ideas muy diferentes, Regresando ahora hermanos, para atrás, a Primera de Reyes, capítulo 19, no lo he dejado, y entonces, dice así, ¿por qué? ¿qué haces aquí, Elías? Le está preguntando Dios, y él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, ¿puedes decir amén? ¿quién era Isaías?